Centroamérica devastada por ETA. Al menos 24 muertos, varios desaparecidos, miles de afectados, viviendas destruidas y cultivos arrasados. Este es el panorama que dejó ETA en la región, a donde llegó el martes como un poderoso huracán, para luego degradarse a una tormenta tropical que aún sigue influyendo en esta zona tan vulnerable a los desastres naturales. Honduras reportó que los muertos, por derrumbes, que sepultaron casas o por inundaciones, llegaron al menos a 11, la mayoría niños y adolescentes, que hay personas desaparecidas y que más de 6.000 han sido evacuadas y más de 3.500 están en albergues. Algo muy similar se podía observar en Nicaragua, donde siendo un poderoso huracán, con vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, tocó tierra en una remota región del Caribe, dejando dos muertos, no reconocidos por el gobierno, y un rastro de destrucción. El gobierno nicaragüense informó que han comenzado a regresar a sus hogares las más de 30.000 personas que se encontraban evacuadas en albergues. En Panamá, las autoridades han recuperado los cuerpos de cinco personas, de ellas tres menores, que fueron arrastrados por ríos desbordados, pero se teme que el número de muertos pueda ser mayor, dada la cantidad de desaparecidos, al menos 12 según socorristas, en el terreno, en zonas del occidente del país, la más castigada por las lluvias. El Salvador se encuentra en máxima alerta por las lluvias generadas por ETA, que llevaron a las autoridades a evacuar preventivamente a 1.193 personas, que fueron ubicadas en 24 albergues, mientras que los daños registrados este jueves son leves.